Buenos días chicos, me acabo de levantar, he pesado 80 kilos en ayunas, aún estoy por encima 2 kilos de lo que tengo que dar como máximo para entrar en la categoría de culturismo clásico. Espero en el día de hoy sin beber agua y tomando algún diurético poder bajar estos 2 kilos que me sobran y bueno hoy os voy a enseñar las comidas que voy a hacer durante el día, veréis que a medida que avance el día subiré un poquito más la cantidad de hidratos de carbono y bueno vamos que os enseño la primera comida del día. Bueno chicos, mi primera comida del día de carga van a ser 50 gramos de arroz en crudo, es decir que he hecho es más del doble, 120 gramos serán más o menos, y 100 gramos de pechuga de pollo. Sin sal, sin aceite y sin nada. Y como veréis aquí tengo un poquito de agua en un vaso para poder tomarme el complejo vitamínico y mineral, ¿vale? También para tomarme magnesio, a ver si enfoca bien, ahora, magnesio como veis comprimidos de magnesio, ¿vale? También para tomarme esto que es una pastilla de calcio y como os comentaba antes el diurético. Me tomaré un diurético ahora por la mañana y otro antes de irme a dormir. Sin beber agua, a ver si eliminando el poco líquido que tenga podemos bajar de peso y bajar esos 2 kilos que os he comentado antes. Bueno chicos, vamos a por la segunda comida del día de carga. Va a ser más de lo mismo. Como veis, 50 gramos de arroz, otra vez, y 100 gramos de pollo. Para los que preguntáis que cómo hago el pollo, si lo hago a la sartén, al vapor, al horno, ¿vale? Esta vez lo he hecho al horno, lo que pasa que lo he cortado a trocitos y, bueno, la siguiente comida voy a variar un poquito. En los hidratos no, voy a mantener aún el arroz y la proteína a lo mejor cambio a pescado. Bueno chicos, después de una pequeña siesta que me he echado, vamos a por nuestra tercera comida del día. Esta vez un poquito más de arroz, 75 gramos en crudo y acompañado de pescado, de merluza, 100 gramos de merluza. Vale, recordad que estamos sin sal todo el día y sin agua. Lo vamos a calentar un poquito. Y bueno, después me iré a echar una capa de tinte para mañana, para que me vaya cogiendo en la piel. Luego, por la noche, antes de irme a dormir, me echaré otra capa de tinte. Y ya mañana, en el campeonato, la última capa. Hola chicos, ya me he dado mi primera capa de tinte y voy a hacer algunas poses para ensayar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, y a ver mañana cómo amanezco, después de haber pasado todo el día sin beber agua. Y vamos, que os voy a enseñar la cuarta comida. 75 gramos de arroz, como antes, en crudo. O sea, he hecho son, pues, casi 200 gramos, más o menos, con 100 gramos de pollo, pechuga de pollo también. También me la he hecho al horno esta vez. Después, la quinta comida, en la quinta comida, en la quinta comida cambiaré un poquito y aparte de esto meteré otras cosas que ya las veréis. Y bueno, voy a comer porque tengo un hambre, también tengo sed, pero eso no puedo remediarlo. Y nada, vamos a comer. Bueno, son las nueve de la noche, os voy a enseñar mi quinta y mi sexta comida. La quinta comida, la quinta comida del día de carga, no voy a poner proteína, solo carbohidratos. En realidad la proteína ya es secundaria, lo que importa ahora son los carbohidratos. 75 gramos de arroz, 4 galletas maría y 4 dátiles, ¿vale? Hay gente que en vez de esto se come plátano también, pues yo me como dátiles, galletas maría y arroz. Esto en la quinta comida. Y la sexta comida, que ya me la he preparado también, y la que más cantidad tiene, tanto de hidrato como también de proteína. Me he puesto 100 gramos de arroz en crudo y 300 gramos de ternera roja y un chorrito de aceite de oliva por encima. También son necesarias un poquito las grasas. Y bueno, hasta aquí el día anterior a mi competición. Ahora, bueno, comeré la quinta comida. Luego sobre las 11 o 12 comeré la sexta. Y me iré a descansar, a descansar lo que pueda. Porque entre nervios, entre ganas de ir al lavabo, porque claro, esta noche también me tomo la segunda toma del diurético que me he tomado por la mañana. Y nada, y a ver mañana cómo amanezco después del corte de agua de hoy. Y mañana en la competición, ¿vale? Intentaré grabar lo máximo que pueda y subirlo a mi canal, como estoy haciendo hasta ahora. Y como siempre digo, chicos, siempre fuertes, más ahora que nunca, que me hará falta. Y nos vemos en el próximo vídeo de la competición, ¿eh? Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!